Hay actitudes de la gente Quien dice como que chimba este personaje O que baila este personaje Ya no me aguanto más Pero ahora como le llaman a todo en inglés Ahora le dicen las red flags Y también hay green flags ¿no? Todo en inglés La gente en redes sociales Nos estuvo contando sus historias de red flags Que le han pasado saliendo Con gente, con novios, con ex novios Con parejas, con amigos Con familia, con lo que sea Y el resultado fue como bien interesante Si ustedes quieren saber que fue lo que nos contó La gente en redes sociales Quédense en este nuevo episodio de ¿Qué visaje la vida? Perra Me sorprendió ver En redes sociales Que algunas personas decían ¿Pero qué son red flags? ¿Qué son green flags? Entonces yo quiero que Felipe Sánchez Le dé la bienvenida a la gente Que nos está escuchando en este episodio Y de paso le cuente a la gente ¿Qué es green flag? ¿Y qué es red flag? Yo no voy a decir qué es Pero voy a poner un ejemplo Es como cuando su novio llega A su casa Y le empieza a dar bala a su familia Eso es un red flag ¿Cierto? Un green flag Sería que le invitara La comida esa noche a la familia Pero para resumir Es esas cosas que usted lo alertan O lo ponen en modo alerta roja O alerta verde De chimba Yo digo que son síntomas O sale corriendo O le gusta la adrenalina Y mira a ver qué pasa Yo lo veo de otra forma Pues obviamente es muy parecido a ustedes Pero yo lo que veo es que Por ejemplo En una carrera de carros O sea La bandera roja Significa como que ese quieto O sea No se mueva De ahí no va a pasar Y la bandera verde Es como Hágale adelante Que chimba lo que está haciendo Siga Hágale O sea Tiene mi bendición Para que le siga haciendo Pero igual los tres Son como muy parecidos ¿No? Ahora yo les pregunto a ustedes Por ejemplo Javi Para usted En el ámbito del sexo Del sexo Es que A mí como me gusta Imaginármelos Teculiendo Tan raro Para usted en el sexo ¿Qué es un green flag? Diga chimba Yo le echo por el culo Obvio Para mí es un Cuando usted Está Digamos que Toqueteando La parte íntima Sienta Un rifle ¿Qué? ¿Qué? Pero es el De la vieja No green flag Por eso Eso es un green flag No Eso es un Ah Un green flag Que la nena Me diga Oye Pero pues Yo ya Te hice a ti Pues Sexo oral Y todo Y Ahora vas tú Y yo What? ¿Sí? ¿Verdad? O sea usted dice Chimba Claro porque es que me dice que La nena va a toda ¿Me entiende? Y eso es muy chimba En la relación En una relación sexual No Ese chimba Que la vieja le diga Ya se lo chupe Se lo deje Baña Es que ni siquiera Es justo Las mujeres Pues Hacen el sexo oral Y pues uno tiene que O sea Lo hacen con todo gusto Y no les importa Pues porque uno de hombres No lo va a hacer ¿Ya? Yo estaría dispuesto Y me parece una buena señal Por lo que le digo Hay buena disposición Felipe En una relación amorosa Sin pensar en el sexo ¿Qué es una red flag Para usted Que diga como Y no Paila Para mí la red flag Es como No Me voy a ver con un amigo Y es amigo de toda la vida Ay marica Es una mierda Que no Pero mi familia lo conoce Entonces que usted tiene esa duda Si es el amigo O es el ex novio O es que Para mí eso es un red flag Muy paila Marica Eso es una mierda ¿No? Porque uno como Se comporta con ese amigo Porque al fin y al cabo Uno no le puede decir A la nena nada Pues es el man Y uno que hace Pero uno como neutraliza Ese tipo de personajes Por ejemplo Javi ¿Usted qué haría Para neutralizar A ese individuo? Porque es muy común Lo que está diciendo Felipe Es muy común Y no valen balazos ¿Qué iba a decir? Bueno no Entonces Marica no La única que usted Tiene que hacer Es o confiar O desconfiar ¿Listo? Se acabó Ya Se acabó ¿Qué es eso usted? No pero fuera de chiste Sí weón Es que usted no puede hacer El oso Y decirle No venga Porque se arcones a mí Como raro Ahí ya sería El red flag Es para uno Es como medio Intensito Medio controlador Red flag para mí ¿Me entiendes? Vierte Oiga ¿Sabe yo qué haría? Ustedes por favor Abre en el bar Y me dicen Si es tóxico o no Pero yo lo que haría Es irme a emborrachar Los tres O sea Pero Una borrachera dura Pero yo Intentaría No tomar muchos tragos Para estar medio sobrio Y poder analizar Cómo es el comportamiento De ellos dos Borracho Si es confianzudo Si es de parceros O si podría ir Como algo más ¿No? O será dañarse Mucho la cabeza Estaba pensando Que los Nosotros tres No Usted le puede meter Un baileo Y al otro día No pues Yo no me acuerdo Weón A lo bien le hice eso Qué cagada Es un buen plan Por ejemplo Yo me estoy pillando Una serie En Netflix Que se llamaba Cien humanos Y decían Que las personas Que sienten Atracción Siempre tienen Siempre tienden A estar pegadas Muy juntas Y cuando son amigos Como amigos Que no hay ningún interés Hay distanciamiento Social Como A una mesa A distancia A una silla A distancia Vale huevo Pero cuando hay Como intención Como Como que hay Por dentro Como un feeling Esas dos personas Deben estar Como pegadas De alguna forma O cerquita Muy cerquita O tocándole La pierna O el pie O por lo menos La punta Del pie Entonces yo creo Que es lo que Uno tiene que analizar Y ver si efectivamente Lo estás diciendo o no No sé si esa teoría Seas tan válida O sea no Dudo porque Realmente Las mujeres No se fijan tanto en eso Uno es de hombres Si uno no es un idiota Que siempre quiere estar cerca De la mujer Pues no sé si es viceversa Si de pronto Yo no sé Voy caminando por la calle Y me cogen la verga Es que hay una atracción Depende Puede ser un tema difícil Ahora yo quiero que ustedes Sean honestos Con la gente Que nos está escuchando Porque me he dado cuenta Que cada vez Nosotros les damos Oiga Algo muy triste La gente Hay alguien que dijo Yo no sé quién es quién Cuando ponen los videos No logro como identificarlos Como con la voz No sé quién es quién O sea Eso es muy triste Es re-científica Es re-científica Es Javier Marica Uno se da cuenta Quién es quién O será que vale la pena Una presentadita No Marica Tienes que Nos sigan Un poquito más Pero Me causa risa Porque la otra vez Una foto Que yo también Nos escribió Como En YouTube Como que Bueno rea Verle La cara Después de O sea como que Ponerle cara A las historias Sabiendo que ustedes Ya nos contaron Cómo es el pipí De Javier Cómo tienen Relaciones sexuales De como que Ya tienen un punto Donde se pueden imaginar O sea Nuestras caras Haciendo eso Que decimos Marica bueno Pero eso lo que está diciendo Felipe Me lleva a lo que Les quiero decir Y es que mucha gente Despierta curiosidad En estos tres huevones Que escuchan Toda la semana Y yo quiero que sean Ustedes honestos Con los podcast Cuchas Y Javi Su green flag Y su red flag Suyos Lo bien Sí Lo mío es Paila No es que esté confundido Sino me cuesta Llegar O sea no tiene Usted no tiene errores Es que usted está perfecto Green si tengo harto Mientras Javier piensa Y es que Por ejemplo yo Green flag Siento yo Y no Es que yo soy muy generoso Yo no Yo no Red flag Red flag Mentira Yo no siento que sea Como una persona amarrada Como esos manes Como uy no O sea si 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 vamos a salir Pues yo no tengo problema En invitar O no tanto por yo Decir Ay yo gasto Y el patriarcado Y usted no da Si quiere poner el 50 Yo también lo pongo Pero tampoco voy a decir Uy no pida eso Vayamos al peor lugar Por ahorrar plata Uy si es que eso es muy bueno Re agüe Y el red flag Y el red flag Es que soy intierno Mi red flag es que duró mucho Todo lo contrario No 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 Tal vez mi red flag Es que yo soy muy 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 ansioso Entonces de pronto Puedo llegar a pasar Por intenso Puedo ser ansioso Pero no es que quiera Como que Yo a veces quiero saber algo Entonces no se Por si Ahorita hablamos Uy yo no A mi si alguien Me quiere matar Dice ahorita hablamos Ya Ya con eso Empiezo a morir Lentamente Yo no dios Porque No pero cualquiera Huevón O sea esa mierda Usted no es peor Que usted es el La que nos hace esa No pero Bueno si Javi y su red flag Y su green flag Bueno yo creo que Voy a empezar por el red flag Yo creo que de pronto Paso por O sea por grosero O sea Paso por grosero Sin intención O sea Después me caigo en cuenta Yo y digo Marica soy como Bien O sea Trato No trato de A la gente No gentil Sino Digo comentarios De pronto no O sea no Si no digo comentarios Como que marica Porque dije esa mierda Como imprudente Más que todo O sea La imprudencia Yo creo que si Es como mi red flag Cuando conozco a alguien Ya cuando tengo confianza Con esa persona Soy como soy Pero digamos Cuando conozco a alguien Si trato O sea paso por ser Imprudente un poco Ese sería mi red flag Mi green flag Ah Para que hablar de eso No Cuente cuente Cual soy green flag Soy una persona Bueno otro red flag Es también Que soy super introvertido De primera instancia O sea Para conocer con alguien Si siempre que Cuando lo conocimos Parecía un niño rato Es correcto Soy introvertido Como un niño Soy muy introvertido Pero ya cuando Tengo confianza Con la gente Digamos que Ya me paso Al otro lado Que es extrovertido Digamos que Eso se dio también Un red flag Y el green flag Me considero Que es una persona Que hace reír De cierto modo Como sea Pero digamos Que es un Es como un plus Yo creo que es el green flag De los tres Afortunadamente Si por eso Ustedes nos escuchan Todos los huevos Lunes Aunque ahora Ya va a ser Como martes y viernes Con los días festivos Que se vienen Pero me pareció Una chimba Ahora ya que Ustedes abrieron Su corazón Y le contaron A la gente Cuáles son Sus green flags Y sus red flags Ahora les voy a contar Lo que dice la gente Los green flags Y los red flags Que ha tenido Nos dicen Por la casillita Dice Marica Red flag Para una nena Que me obligó A presentarla Con mi familia Solo para asegurarle De que no tenía Otra vieja Eso no asegura Ni mierda No Yo le digo A mis papás Voy a traer Una persona Que pobrecita Ella pues Sufre la cabeza Y ella pues Si me pidió Que fuera su novio Pero pues Yo soy como su amigo Entonces vamos a decir Pues yo la voy a traer Voy a decir que mi novia Pero tranquilos No es mi novia Solo pues que ella Si tiene su problema Es como Es como el de El video De cuando Le dicen al chino Es que este es Un video para entrar A la universidad Y graban Con el papá Lo que pasa es que Mi mamá Es muda Que barbarios Entonces son Exacto lo que dice Diego Eso no asegura nada O sea Antes de saber Como una fastidiosa Que no Como que obligó A que ese momento pasara Pero yo le quiero decir Les quiero preguntar Aprovechando este tema Y este red flag Que nos cuenta el man Que si aseguraría Que uno es el único Felipe Este cuál sería La trampa Que uno esté Para asegurarse Un embarazo Aparte de ese Aparte de ese O sea Para yo asegurar Que yo no estoy Siendo el único O sea Que no hay un 02 Que usted es el 01 ¿A ella? ¿Qué prueba le pongo? Sí ¿Sabes qué prueba Le pone usted a ella? Porque yo No sé Estaba pensando Que saliera En una relación Con tal En Facebook Eso ya les vale verga Llegarle de sorpresa Pero llegarle de sorpresa A las 2 de la mañana A las 2 de la mañana Golpearle Y mirar si está Sí Es correcto O chuzarle el celular Ay Y pasarla No mentira Eso no Eso no se hace Yo creo que no hay nada Que le asegure más Que su propio autoestima Ay Correza Muy teso Nos dice Que un red flag Dice Uy marica Un red flag A un man Que el man creía Que todo el mundo Se lo quería comer O sea El man se creía Javi O sea Yo sí he visto mucho Eso con los manes Que es como Yo soy la verga Cuando todo el mundo Todo el mundo Me invita Yo pienso que Eso para una vieja O para un man Si puede ser como Mamón Para tener una relación ¿No? Como Esta vieja se cree O este man se cree Putal Irresistible Yo no soy así Es pura mierda De estos dos Pues para que usted O sea Usted no tiene ese red flag No Otro red flag Que nos comparten Por el DM Es el siguiente Dice Mi ex Mi ex Siempre que quería coger Tenía todo el tiempo Del mundo O sea En el sexo Tenía todo el tiempo Del mundo Pero para una cita romántica Si se la pasaba Si le pasaba De todo Una vez Hasta inventó Que se le enfermó La mamá Y yo de linda Le escribí a ella Y ella estaba De maravilla El man El man ¿Por qué no le digo A la mamá Mamá Si algo Usted tiene Hoy gripa ¿Lista? Por si le preguntan Mucha hueva Pero entonces el man Solo O sea Si ese eso No sentía ningún tipo De amor Ni nada Por la vieja Solo era sexo Es que Volví y juega Entonces para que Se la cuadra Para que Se la cuadra O sea Yo creo que esa persona Debió darse cuenta Antes De ese red flag Tan importante O sea Uno sabe Cuando se lo quieren comer Huevo Entonces ya Uno como sabe Cuando se lo quieren comer No pues usted sabe Miradita va Miradita viene Provocación va Provocación viene Jueguitos Berenjenas Duraznos Oiga ¿Qué esto está diciendo De esa nena Huevón? Yo si nos está Escuchando en este momento Yo creo que Ojalá Ella Ya que es consciente Que eso es un red flag También lo habrá de ahí O lo aclare Y le diga No marica No seamos novios Y culemos Pues ya lo aclaro Porque decía Mi ex novio A la mierda Por algo que otra persona Nos dice Otra chica Dice lo siguiente Tenía un novio Que una vez Lo invité a un plan Con mi familia Él hizo otro plan Para que los dos Solo no la pasáramos Y no estuviéramos Precisamente En ese plan Con mi familia Fue muy intencional Porque casi nunca salíamos Y precisamente Ese día Le dio por salir Pasó en varias ocasiones Un saludo Desde Medalla Eso muy feo Si no lo está invitando Con la familia Es para formalizar Pues de pronto No quiere esa persona Eso Entonces no Dígale Sí Dígale Hombre Dígale Hombre Se le dice O sea Cada vez que ella Iba a hacer plan Con la familia Que le decía Hoy vamos a fritar Unas mojarritas Encima O le fastidia A la familia Ojo Por él Pero igual Pero tiene que decirlo Por cualquiera De los dos casos Pero pues Hay que comunicarlo Entonces usted Y cada vez que lo invitaban El man decía Ay que casualidad Que yo no No vamos a ir allá Si no vamos a ir a comer Pescado en otro lado Entonces se la llevó Pero el man también A veces se hace sentir Que tampoco quería Que ella estuviera Con la familia Sí también súper tóxico ¿Sí o no? Como que lo La isla también Resto Y eso es grave Claro Pues yo no digo Que uno se dan Todos los planes Con la familia De la pareja De pronto se comió Al primo Alguna mierda así ¿No? ¿O a la suegra? ¿O a la... ¡Uy! No, no, no ¿Al suegra? Marica Puede ser También está evitando Que lo vean o algo Lo reconozcan Es que hay gente Que es muy Quién sabe Como psicópata Y de pronto Si me ven Saben quién soy Dónde vivo Qué miedo ¿Cómo es usted En plan de familia Cuando tiene una pareja Me da man Me da man Me da man O sea Green flag No he tenido Rockstar No he tenido quejas Mire Alguna suegra Que necesite un yerno Pero solo servicio De yerno O sea Con la suegra Directamente Sin sexo Lo presto Yo soy un muy buen yerno A chimba Las hago reír Los hago reír Los invito a planes O chimba Chimba ¿Gasta o no gasta? Yo gasto De vez en cuando ¿No? Pues tampoco Mi green flag Es que yo no tengo Problema con invitar Así es No es que yo tenga Mucho dinero No Pero no me duele Invitar ¿Usted cómo es Con la familia De la persona Con la que está saliendo? Y yo también O sea Yo también Me hago correr Pero soy Un poquito Serio Digamos que tengo Un límite No sé por qué No sé si es porque No puedo entrar En confianza Eso es lo que es Usted Eso es un red flag Re cerdo Y ahorita no sabía No porque No sabía Qué decir Yo no soy grosero Yo no soy grosero Ojo Soy serio Si me está Escuchando la mujer De Javier Eso es un red flag Y huevo Es una bandera Que cubre todo El edificio Colpatria No no Pero ellos Me quieren Y son muy especiales Conmigo Me atienden Muy bien Pero si Como que hay Una buena relación Creo que soy Un buen yerno No soy tan sapo Lambón Como el Pero Como la ve Que no Como la ve Que yo he tenido Casos en los que Yo no tengo que hacer Absolutamente nada Sino ser yo Y me gano Pero en la misma familia He visto gente Que le ha tocado Así como Re Y no lo grande Eso es No pega ni con babas Es verdad Eso resto Marica Hay un personaje Que nos dice Una red flag Para mí Es que trate mal A los animalitos Sí Uy sí Para romperlo Para ti Para la sociedad Es un red flag Para la fiscalía Realmente es grave Sí yo creo que sí O sea Este man de bigotico Alemán Pues era Era vegetariano Y adoraba a los animales Pero Pero aún así Causó todo este holocausto Y toda la vaina Y mejor dicho Pero Sin embargo Yo sí creo que sí Como usted trata a un animal Si usted no O sea yo creo que Es El Fiel ejemplo Si usted no puede Con un animalito No va a poder Con hijos O sea yo sé Que no es lo mismo Pero Pero eso Necesita paciencia Amor Dedicación Y si eso es Con un animalito Que es lo más tierno Del mundo Imagínese con una cosa Más pesada No va para él Sí complicado Usted cómo es con las mascotas Javi Yo nunca lo he visto Es como Parco también ¿No? Como el perro Y usted existiendo En el mismo lugar No mire Ustedes me están pintando Como si fuera Un hijo de puta Y no es así Yo soy todo lo contrario Con los animales Obviamente pues O sea no tengo No es que El viernes voy a ir a visitar Una jirafa ¿No? O sea digamos Con los perros Que son los más comunes Digamos que No es que O sea realmente Si tengo como Sí los consiento Obviamente no soy un monstruo Tan los consiento Tan Pero creo que nunca tendría Un perro Le digo Sí pues no tan bebé Como un adulto Como un bebé de 30 años Yo le doy una pregunta ¿Y a las perras? A las perras También Pero hay un animal En el que usted O sea hay un animal Algo que usted le despierte Y dice Uy Por ahí Los gatos Los gatos A mí los gatos Sí me gustan mucho Pero les habla como bebé Les hablo como bebé Y ellos me quieren mucho Porque cuando yo llego a la casa Me hacen como si fuera un perro Que los gatos Son muy diferentes Y se me ponen O sea se me suben huevón Se me suben encima Y me Y me Maullan Y toda la mierda Ronronea No maullan ¿Maullan? Como si me estuvieran hablando Bueno y yo sí Y después me doy cuenta Que no tengo Que no Que no tienen comida Anuncio Anuncio importante Para toda la familia Que nos ha escuchado Desde el momento cero Y esta noticia Es muy importante Porque el capítulo 1 Se llama Hotel Mama Queremos contarles Que la persona Que ya no va a vivir Con su mamá Que no tiene rumen A su mamá Sino que se va a vivir Solo es Javier Velázquez Yo espero que ustedes Lo apoyen Que hagan un casa shower Y le envíen cositas A Javier Porque pues va a necesitar Algunas cosas de esas Estamos muy orgullosos Y le voy a preguntar Cómo va a ser Ya que se va a ir ¿Se va a llevar algún gato? ¿Los va a dejar? ¿Qué va a hacer? No marica Toca dejarlos Porque uno pues Es que los pelitos No me gustan de mucho Entonces me vas a hacer un poquito Pero digamos que no No me las voy a dejar Es de mi casa Es de mi familia Cómo los voy a expropiar De esa manera Si es una red flag La gente que trata Como un mal animal Pero es que también Hay unos Que ven 50 perros en la calle Y a los 50 Se van detrás Y unos como Marica ya ¿Vino a hablar conmigo O a acariciar a él Y huevo a perro? Pero es que literal Si a acariciar algo ¿Qué dices? Pero es que sí Si usted ve un animal Un perrito de lejos Usted ve ahí tan bonito Pero es que hay gente Que ya como que es muy ¿Se le va detrás? Yo que saco el perro Todos los días Lo saco y a veces Hay gente que viene Y como que uno siente Y no es por el perro Pero sí Es como muy mamón eso Sí Ya muy intenso También huevo Eso para mí Es medio red flag Otra persona Que se escribe en el día Porque se despacharon En historias largas Dice lo siguiente Es mujer No dice que sea anónimo Así que va a decir Margie Tobar Dice lo siguiente Estaba saliendo Con un muchacho Y un día me invitó A su casa A conocer a su papá El fulano Se puso bravo Y empezó a hacerse La víctima Porque me puse A charlar con el papá Ya que quería Que estuviéramos Solo los dos En todo momento E incluso quería Acompañarme A lavarme Mis dientes Diciendo Que yo lo estaba ignorando Ese día supe Que no podía estar Con ese man Y me respetuosamente Le dije que dejáramos así Pero él No se la tomó bien Y me invitaba A cualquier plan Que aparecía Yo le decía Que no Lo ignoraba Hasta que una noche De la nada Me empezó a insultar Que yo era un HP Por ignorarlo Para terminar Enviándome Un video Masturbándose Y lo bloquee En fin Ya pasó un año Y hace unos días Me escribió Para invitarme A tomar Con unos amigos De él Y obviamente Ni le contesté Querida Te faltó visión Ese video No se elimina Ese video Se boletea Por lámpara ¿No? Por mandar Fotopene Sin haberlo pedido Eso es un seguro Que usted le va a dar Para después Por si ya pasa Algo extraño Uno real Lo boleteo Y le muestro El chimbo A todo el mundo Si la fiscalena Se está escuchando Esto es falso Sabemos que estamos Incitando a cometer Un delito Estamos citando Un pedazo Del quijote En la parte del quijote Le muestro El chimbo Si, si, si No le ha pasado Y este capítulo Me hacía pensar Hoy cuando Venía para acá Que usted Después de terminar Con esa persona Dijo Uy yo dejé Pasar todas esas Banderas rojas Que me podía hacer Y botar una colcha Para una cama Si, si Con tantas Ejemplo Mi ex Que me puso Los cachos hace mucho Yo era todo tontico Y ella me decía No Yo voy a quedar Hasta tarde Porque tengo que Que hacer Un trabajo En el grupo Estudio Te giraron Podcast En el grupo De ingeniería Entonces Aquí como nos prestan La universidad Hasta las once De la noche Y yo Ay Y esta la semana Le decía Al rector Es que voy a grabar Voy a estar aquí Hasta las once No señor A las nueve Cerramos Y cerraron A las nueve En serio Cerraron A las nueve Y yo Y se ver Idiota Entonces Todo ese tipo De cosas Como que No dices Muy bobo Yo dejé pasar Un montón de cosas No se le hace Yo no Pero uno No las ve Pero uno Después las ve Y uno dice Gonorrea Tantos recuerdos Y pasan así Un flashback Con música Literal Marica Pero le quiero hacer Una pregunta A usted Felipe Que es como bueno Con eso Del tema Los fegros La nena Fue a conocer Al papá Analicemos un poquito La historia De la nena La nena Ya es que usted Lo acaba de decir Perdóneme Pero es que usted Lo acaba de decir Ella fue a conocer El papá No fue a pasársela Con el man Por eso Pero le hago Una pregunta Le hago una pregunta Si lo podía chupar Y así se sabía Y lo conocía Y le conocía El PH Que tanto le medía Si o no Javier Es correcto Si la talla El hijo es igual Que la del papá Si de tal palo Tal astilla Ella miró Pero sabe que si puede pasar Que uno atiende O quiere Entrarle también A los suegros Que uno descuida La pareja también Y eso puede ser Un red flag O no Pero no necesariamente O sea Cuando es la primera vez A mi me pasó Las dos ocasiones Yo fui Yo fui un yerno Al principio En otras relaciones Donde no me fue bien Nunca ha sido un éxito Pero Porque no Me la pasaba callada O miraba el celular No hablaba con nadie Y después como que dije Voy a ser yo Y me ha ido muy bien Entonces de pronto La vieja solo estaba Pues conociéndolo Porque no va a estarse Todos los días de la vida Ya no se la va a pasar Ya o quien sabe Pero entonces la vieja dijo Pues es la oportunidad En la que vengo a conocer Pues si me voy a poner a hablar Con mi novio Pues no hubiera venido acá Y me voy para otro lado Entonces el man El man se puso celoso El man de pronto Si sintió que se lo iba a comer Pero ya loco Pero ya loco Si Pues se lo sé que el papá Le echan al papá ¿Puede pasar o no? Si Pille Otra historia por el DM Porque hay varias historias Dice Anónimo Por favor Historia para Red Flag Llevaba 6 meses saliendo Con un man Me había presentado a la familia Hoy todos los Red Flag Que hemos hablado Han tenido que ver con la familia Que gonorrea Ahí se está viendo Un modus operandi Entonces dice lo siguiente Me había presentado a la familia Los amigos Y estábamos haciendo planes Para viajar juntos al extranjero Un amigo de él cumplía años E hice una fiesta El man me dijo Para ir juntos Y presentarme a su amigo En plena fiesta Todos felices Bailando y riendo El amigo le dice en voz alta Oiga No sabía Que se había cuadrado Y el man También en voz alta Dijo No es que me haya cuadrado Es una amiga Ay la nego Me sentí como un culo Y al llegar a mi casa Lo hablamos Y le expresé Que esa decisión de ser Y no ser al tiempo No me gustaba Que las cosas Que estábamos planeando Y lo que estábamos construyendo No era para nada de amigos A lo que él me respondió Que simplemente A él no le interesaba Que todos supieran De su vida íntima Que para él Solo era importante Fluir En lo nuestro Y ya Obviamente Obviamente Lo mandé a su puta mierda Yo creo que Ahí hay algo importante Y es que Los red flags También pasan mucho A la hora de presentar Si ustedes se lo presentan Yo ahí le voy a sacar Otra bandera Y va a ser la Orange flag Ay O sea tibio Si tibio Entonces Si ustedes se lo presentan Como la novia Green flag Si o no Se lo presentan como El nombre Porque eso no es tanto No es decir Si pero es un limbo chévere El nombre es un limbo chévere Es un limbo chévere Te presento a Diego A Yadira A Yadira Te presento a Yadira Es que si Usted no Es muy cierto Y porque ha escuchado Hombre o mujer Como consejo Si usted todavía No está formalizando Y le da miedo Como lo va a presentar Preséntelo por el nombre Literal lo que dice Javier Es muy cierto Yo no me he caído en cuenta Si dice Mira Él es Felipe Es que me lo han hecho Le presento al Maquio Marica O háblenlo antes Huevón No Porque tienen que esperar Una situación de esas Para definir eso A ver Imaginemos En el imaginario de Diego Javi ¿Tú quieres que yo te presente Como a mi novio O como a mi amigo? No Yo me reputo Está claro Es peor que haberlo presentado Obvio Ese es más humillativo Claro Porque si usted le pregunta A ella Si le está con orrento Es que somos Marica Pero yo estuve viendo Un green flag Que me gustó mucho Y es un man Que llega y dice La pilla Escuchando que visaje De la vida Green flag Bien Pareja Que escucha Que visaje de la vida Unida Permanecerá unida Eso es como subir A Monserrate Si usted termina El capítulo Bien Y no se han agarrado Durante el capítulo Ya esa relación Se sostuvo ¿Cómo es esa ¿Cómo es esa El mito? El mito de Monserrate Es varios Pero lo que sí O sea El general es Usted no lleve A una novia O a una prometida A Monserrate Porque lo más probable Es que no se casen Supuestamente el mito Pero uno de los mitos Los submitos es Si usted sube Con su novia Cogida de la mano Y baja peleando Agarrado Baila Esa relación Se va a acabar Y no tiene futuro La otra es Si usted sube Y arriba discuten Lo mismo O sea Como que tiene varios Como le han sacado Varias líneas Pero en general Como que Para los novios Es mala suerte O los prometidos Ir a Monserrate O sea Si su novio O su novia Le invita a Monserrate Red flag Si Se piro No le quiere medir El ritmo cardíaco Si no quiere Echarle sal A la relación Dígale termine Medina Y se me pongo A correr Como marica Dos horas Para arriba Marica Yo estoy seguro Que hemos unido Corazones De gente Seguro Seguro Espero que El que nos Está escuchando Se atreva A decir Si efectivamente Si o no Esta red flag De esta nena Sé la que hace Javi O así Dice Una novia Que tuve Peleaba conmigo Antes de alguna cita Y luego se iba Con las amigas O sea Yo le decía Socia Nos vamos a comer Perrito en la esquina Ya se estaba llegando La hora La nena me peleaba Y se abría Con las amigas Yo siento que A ese cuento Le hace falta Como un pedazo ¿No? Es como muy Conspiranoico Marica Pero es que es muy O sea Si ya es muy Como se dice Recurrente Ya Si es un Super red flag Pero será ¿Será que una vieja Tiene la necesidad De pelearle Al novio Para decir Yo solo una vez Hice una pelea De aposta Pero era para una buena intención Y me sentí re mal Porque la pelea Se me salió De las manos Porque yo hice Una pelea Para ir a comprarle Ropa Y como Como estábamos Medio en pandemia Todavía Y vivíamos juntos Como que Mi regalo Era comprarle Ropa Y nos tenéis Entonces yo dije No pues yo tengo que pelear Para inventarme En mi cabeza Que tengo que salir A tomarme aire Como no Estoy muy estresado A salir a tomar aire Es que es la pandemia No se que Pero entonces la pelea Se me salió De las manos Y fue una pelea Muy fuerte Y aunque me dé risa Y sé que no le va a dar Tanta risa Cuando me escuche riendo Pues pues me sentí mal Dije Maricas Se salió de las manos Y me lo va a explicar Hasta el otro día Claro Y le expliqué Hasta el otro día Y le dije Pues es que era por eso Y como que me miraba Como está con un re Cero mierdero Que se formó Y fue una estupea Marica yo no podría Utilizar esa técnica Porque yo soy De los que quieren Solucionar el tema Ahí mismo Entonces si yo peleo O sea No es normal en mi Que yo diga Me desaparezco Pero es que yo también O sea Yo también O sea por eso fue que se le agrandó Por eso se agrandó el mierder Porque yo siempre soy como Pues muy tranquilo Como ya Todavía no pasa nada Y ahí queda Pero yo seguía y seguía Como para que yo tuviera La excusa de decir No ya está aquí Cuando ya me di cero mierder Es como cuando usted Está jugando El 24 de diciembre Con fueguita Y usted va a prender Una fogatica Así con Sí con mecherita Se hace su fogata chiquita Y se da cuenta Y el zapato se le quemó O se le quemó Las cejas a su amiga O la cuadra O quemó la cuadra Así más o menos Me pasó Que gonorrea No sé Me cuesta querer Que una persona Siempre haga como eso Solo para salir Por como por su Marica ¿Acaso se han visto? No pero es O sea la gente A lo bien Prefiere mierderos Que la sinceridad ¿Por qué? O sea en mi caso Yo tenía una razón Pero la sinceridad En buena onda de marica Voy a salir con mis amigas Ahora De pronto tenía Lo más probable Querido podcast Escucha Es que tenía mozo Sí y no eran amigas Y no eran amigas Era un amigote O amigas Le decía a las dos huevas del man Cuando le pegaban En la quijada Y son mellizas Le pegaban en la niés Literal de pronto A esas amigas Se refería a las amigas Huevas Marica hay un red flag Que está diciendo Una nena En que visaje la vida Y yo creo que Es una mierda Y es Salí con un man Y el man De lo único O sea en la primera cita De lo único Que me hablaba Era de la exnovia O sea Solo me hablaba De esa mierda No, no, no No está muy mal Y menos en la O sea Sí se habla Pero ya después De una relación En la primera cita No, se habla En el modo En que usted Le pregunten Porque si usted Titubea Eso es como Una entrevista A trabajo La primera cita Es una entrevista A trabajo Literal A usted lo mide Le mide en aceite Con todo Si yo le pregunto Si usted Javier viene Y me pregunta Bueno Pero Perdón que te pregunte ¿Por qué terminaron? Usted tiene que ser Cortante Así haya sido su culpa Obviamente usted No va a decir Que es su culpa Pero usted Tiene que ser neutral De pronto el man Quería hacerse sentir bien Y decir No, es que la vieja Se la pasaba peleando Y súper tóxica Y yo soy una persona Muy tranquila Y pin El man de pronto En su cabeza Habilidoso de él Muy habilidoso Creía que echar la culpa A la vieja O hacerla ver mal Que iba a hacer Ver él muy bien Y la cagó Si usted Querido podcast Escucha No se está escuchando En este momento Quiero que sepa Que hablar mal De una vieja Enfrente de otra vieja No lo va a hacer Quedar bien Todo al contrario Lo va a enterrar El tip Es Hable muy bien De esa persona Si le haya hecho Mucho daño Porque también puede ser Que el man hable De la exnovia Porque le dejo Como su vacío Y su roto Y el mantenga Hasta problema De terapia Y la vuelta Pero siempre Hable de lo mejor De esa persona Porque si no Usted se está Auto eliminando Ahí duro O sea Se está haciendo Autogol Como marica Ese me parece Como el peor ¿Javier usted le ha pasado Eso alguna vez En una cita En esas citas Que usted tiene Como randoms? No tengo Es mejor tratar De Si van a hablar Y si se toca el tema O sea Apáguelo Muy rápido O hable de otra cosa Sin disimular ¿No? O sea Como lo que Felipe dice Se fue del país Sale Sea neutral Lo primero que se le enga A la cabeza Le metí un balazo Bueno listo Pero entonces Aprovechemos En el que estamos En este terreno Y aprovechemos Para darle herramientas A la gente Felipe Un tema Para hablar En primera cita Que no miente Que no falla El que aparece Bob Esponja Así en el meme Con la cajita Y se la refija El primer tema Joder pucha Es que diría Música Pero que tal Que usted sea Súper Alternativo Que tal sea sordo Ay Javier Pues igual Bueno ellos no saben Que lo estamos tratando mal Porque no pueden Escuchar Esa Que mal parió No 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 Si de pronto Alguien les traduce La culpa es de Javier Ay no marica Este humor negro No me gusta No me hace reír Pero no me gusta tanto Ay Bueno la primera cita Si no fueran sordos Y tuvieran sus capacidades auditivas Completas El mejor tema Para mi Pero digamos Si estamos tomándonos un café Mentiras Dijimos que la mejor Era un café Porque comprometían A no llenarse de mierdas Y untarse Ni comer con la mano Ni nada Por alguna razón Porque que tal la primera cita Sea un piquetear Pero Si yo estoy tomando un café Con una persona Si me gustaría hablar Como literal Mis hobbies Expresar lo que a mi me gusta Y lo que a ella le gusta Si me van a entender Es decir Yo A mi me encanta la música He leído estos libros O sea sin ser mamero Oh he leído esto Me sé esto No me gusta este autor Y poder conversar Yo creo que algo Tienen como un listo De pronto a la vieja No le gustan los libros Pero le gustan las películas De ese tipo Ejemplo Me gusta Stephen King Y entonces la vieja dice No yo no he leído los libros Pero me encantan las películas Las películas que han hecho De sus libros Si me van a entender Si no tiene que tener No tiene que ser Algo en común Si no encontrarán Un punto en el medio Pero hablar de sus propios gustos Creo que es el mejor tema Para empezar una conversación En la primera cita Sus gustos buenos No van a llegar La verdad es que me gusta Que me masturben Con los pies Creo que no sería Un buen tema Me gusta Masturbarme Y ahorcándome Con una correa Al tiempo Asfixia autodéutica Como un compañero por ahí Uy marica Este es tenaz Una vez salí con un man Y al otro día Tenía mi foto En su perfil De Facebook O sea el man Salió O sea Yo salgo con Javi Y al otro día Pongo una foto suya En mi perfil En que Planeta vive ese man En los dos mil No No es que ninguno Huevón O sea es que Ninguno O sea como O sea eso da miedo Es perturbador ¿No? Sí A mí sí me daría Mucho miedo Más porque O sea no Diferente sería Que de pronto Que igual es muy intenso Si hubiesen tomado La foto los dos Y el man la etiquete Como Ah Tina Aquí Ayer estuve en tal Como Sí Pero marica Ponerla de perfiles Es que eso ya es un nivel Eso sí es niveles De niveles Si está feo Y subir una foto Como que ya baila ¿No? Espero que en este momento Ella sí nos pueda escuchar Y no esté secuestrada O algo por el estilo Sí Qué miedo Y no esté en ese sótano Y yo por qué le acepté La segunda cita Sí Qué la mierda Es correcto Oye sacaron Unos chiquitos Que uno grande ¿Qué conclusiones Tiene usted Con este episodio De los green flags Y los red flags ¿Qué reflexión Le deja usted Felipe Sánchez Viendo las historias Que nos están contando ¿Cuál es como La gran reflexión De la noche? Si para esa persona Va a ser red flag Ahora Porque antes de decirme Lo que pienso es Hay personas que Cualquier cosa Red flag ¿No? Entonces Respira Red flag Sí Sí De acuerdo Se le salió un erupto En la primera cita Red flag Marica Somos humanos No Pero se le salió un erupto Así como Uy qué pena Sí Otra cosa es que Se le cagó encima ¿Cómo se llamó La mujer de Que hizo un Amber Heard? No Pero digo O sea Hay niveles de niveles Dijo el filósofo Ryan Castro Y ese culo Tengo papeles Pero Fuera de chiste Marica Usted debe saber Que hay cosas Que socialmente Están bien aceptadas Y otras Entonces Siendo usted Sin exagerarse Sin actuar Sin crear un personaje Porque es lo peor Que crear un personaje No va a haber Ni red flags Ni Yo creo que solo green flags Y ya Va a ser usted Va a enamorar a la persona Como usted es Y no va a mostrar después Cosas que no son Y ya Javi Un consejo Para las personas Que desafortunadamente Se enamoran De los red flags Ahorita Felipe Decía Ser usted Es muy bueno Y le va a ayudar Pero también Siento que uno También Se equivoca No es que deje de ser Sino que también Usted se equivoca Y puede que Le construyan Entonces usted También tiene que Dejarse de pronto Decir las cosas Y yo creo que Ese sería Uno de mis consejos También Díganse las cosas Bueno O sea Sean reales O sea Sean sinceros Así los boleteen Ahora si como era La pregunta Muy bacana Su reflexión Pero mi pregunta Es Hay gente Que ve que Hay un red flag Con una persona Y en vez de alejarse Lo que hacen Es enamorarse Más de esa persona Y yo creo que O sea Mi consejo Es que Es inevitable No dejarse No dejarse ir Por ese tipo de cosas Porque es lo que El sentimiento Entonces Métale cabeza A las cosas No le meta Ni pipí Ni corazón Sino piense Las cosas Y dude siempre Siempre dude O sea Siempre piense ¿Será que esto Es un red flag? Analice Analice la situación Yo creo que La gente Tiene que también Creer mucho Como en su intuición O sea Su intuición Está bien No dejen Que le hagan Sentir Que está fingiendo Demencia Si usted siente Que ahí No es Pues no es Y para cerrar Este episodio Queremos decir Que nosotros Le damos Una red flag A la gente Que nos llega Hasta este punto Del episodio Y green flags Para los que llegan Al final Y nos comparten En redes sociales Señores y señoras Muchísimas gracias Por acompañarnos En este episodio Y nos vemos Esta misma semana Con un spin up De despulgando El perro Y por favor Pendientes En las redes sociales Porque vamos A estar publicando Mucho más seguido Para que nos cuenten Sus testimonios Y puedan salir En un nuevo episodio Que hoy saque la vida Perro Un nuevo episodio Un nuevo episodio Gracias.